Homero Richard, ¿alguna expectativa para esta gran final? Bueno, como siempre, una carrera difícil, la carrera que todo mundo queremos ganar y bueno, bien, el equipo en el celo de la camión, tenemos autos para hacer y vamos a salir con toda la ganancia. Hace un año ganaste la final exactamente, fue un rebase espectacular, ¿has pensado en eso otra vez? Sí, ahorita partimos desde un poco atrás y bueno, son muchos autos que hay que rebasar pero bueno, la carrera es larga, con una buena estrategia y como está funcionando el auto y en las prácticas, pero se puede conseguir ganar también. En Oaxaca te seguimos mucho, nuestro programa cumple de 500 programas, ¿puedes mandar un saludo al respecto a esto? Sí, la verdad que una gran felicidad, una gran felicidad de toda esa gran acción y felicidades por este año este programa, es un saludo de parte de mi amigo. Muchas gracias, felicidades.